¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso qué significa? Que el gobierno está fuerte, que confían en ese país y pues no se está desplomando el real brasileño, al contrario, está agarrando fuerza. Ahorita lo vamos a analizar, como también analicemos el peso mexicano que está agarrando fuerza y se perfila para los 17.5 dólares, que fue el análisis que hicimos la vez pasada. Pero bueno, vámonos al video ya, vámonos, que estoy bien, no estoy en mute, no, todo se escucha bien. Y vámonos, ¿qué está pasando? El mercado que está subiendo todavía Bitcoin y yo ya lo estoy esperando mi primera parada y yo se los dije el día de ayer. Si Bitcoin no traspasa la EMA de 10 periodos y esto no se desarrolla por completo, que esto baje, muy probablemente esto va a seguir subiendo. ¿Y cuáles son los parámetros? Para 4 horas puede subir hasta los 18.100 dólares, que ahí tenemos una orden, pero nuestra primera orden está en los 17.500, que ya llegó. De hecho, llegó, no, por 3 dólares no nos agarró la primera orden y yo lo estoy esperando nuestra primera orden en los 17.500, que si este patrón sigue, muy probablemente lo va a traspasar y se nos va a ir a los cerca de los 18.000, 18.100. Y esto nos vamos a ir ya a gráfico diario y tengo yo tres órdenes más arriba, dos más arriba, nuestra primera orden está en los 17.500 y tengo dos puestas por esta zona, porque yo veo que va a llegar máximo a los 18.300, 18.400 en esta parte y si me equivoco, máximo los 19.000 dólares. Esta parte es la parte mucho más alta en gráfico diario que pueda traspasar y por si alguna razón esto se dispara y el jueves da buenas noticias para Wall Street, obviamente, o para el dinero fácil que especulen que va a haber o ya no van a ser tan agresivos para aumentar las tasas de interés. Ya que sea buenas noticias para Wall Street, pudiera que Bitcoin agarrara fuerza y si traspasa los 19.000, que lo dudo mucho, se nos va cerca de los 20.000 dólares. Pero es un abismo o es una subida que ya la veo más difícil en gráfico diario, que se desarrolle una subida del 20%, 19% que Bitcoin lo puede hacer. Obviamente, en un bullrun, hasta más, 3.000% si quieres, 200%, lo que sea. En un crypto winter no tanto, en un crypto winter Bitcoin y todas las cripto les cuesta mucho más trabajo tener un impulso agresivo y grosero, parabólico, como si lo tiene un impulso bajista, agresivo y parabólico en un crypto winter que en conclusión es que cae más rápido parabólicamente en un crypto winter como esto que las subidas que les cuesta más trabajo a Bitcoin que va ahí poco a poquito, pero sin antes corregir con fuerza. Eso es un crypto winter. Y todavía nos queda todo este año y parte del siguiente. Entonces, vamos con calma y vamos parte a parte, día con día, semana a semana, a hacer los trades que sean convenientes en las partes más altas para, obviamente, ponernos en short. Y yo todo este año voy a shortear a Bitcoin. No significa que no va a tener impulsos, inclusive puede llegar este año máximo a los 21.000 dólares y eso no significa que deje de shortear a Bitcoin. Aquí el detalle es que agarrarlo en las partes más altas para cuando corrija bruscamente, pues agarras el trade más fácil y te apalancas más o le metes más capital a ese short. Y te vienes con menos capital, ponerle minis longs con estos impulsos y eso se replica en todas las cripto para que caiga nuevamente. Ok, así tradeo yo. Y ahí en mi grupo privado me estaban recomendando que sería buena idea que comparara los halving anteriores o que los analizara más que nada para la icon y que nos puede esperar para este halving. Se me hizo interesante. La verdad, esta semana va a ser de que un video de que especial específicamente me voy a dedicar al icon para el pre-halving y pudiéramos analizarlo con detalle y tomar buenas decisiones para más o menos especular hasta dónde pueda alcanzar la icon antes. Antes, cuánto subió los halving anteriores, voy a comparar los dos anteriores y cuánto subió de uno al otro, cuántos días se tardó y cuánto cayó y cuántos días tardaron para que cayera. Eso lo voy a analizar ya más con calma. Es un video especial que les debo, pero sí se los voy a hacer porque se me hizo interesante hacerlo porque también me sirve porque quiero vender todos mis icon a su precio lo más que se pueda, lo más alto. Y ahí esperar la corrección y quiero triplicar o duplicar mínimo las tenencias del icon que yo tengo y espero que me salga ese trade bueno. Estoy con ansias con eso y espero que nos salga bien, pero bueno, la iconcito otra vez se detuvo en los 83.88, 83.50, se detuvo en este y está haciendo un doble techo. O sea, vamos a esperar otra corrección siempre y cuando si no traspasa los 77, los 76 dólares Bitcoin que se mantenga la EMA de 10 periodos, el mismo patrón y esto va a seguir subiendo. Hasta donde esto ya nos vamos a semanal porque en diario Bitcoin cruzó las tres EMAs y perdón, la icon y la icon es alcista, señores. La icon no se shortea ya por el momento porque todo este año va a tener sus correcciones, pero nos tenemos que ir a semanal. Ojo, si en semanal la EMA de 10 periodos y la EMA de 55 periodos se cruza, tenemos el siguiente mini rally al pre-halving de la icon. Y si traspasa la EMA de 200 periodos que son los 96, 97 dólares que por lo que veo sí lo puede estar traspasando. Está en la parte mucho más baja, o sea, la icon ya está muy bajo y más por el halving va a traer FOMO y esto sí se nos va a disparar. Si lo veo, si lo veo aquí, aquí está, lo veo la primera parada en los 147, 148. Esta no la cuento porque es muy pequeña. Si traspasa los 148 dólares, nos vamos con un mechazo inclusivamente hasta los 250, 200 dólares. Y ahí, eso es semanal. Y ahí vamos a estar esperando siempre y cuando como esté subiendo. Pero ese video se los debo especial para la iconcito bebé. Ethereum está en un limbo. Ahorita se puede detener aquí o puede subir cerca de los 1500 dólares. Ahorita a la espera del retroceso y ojo, estar cautelosos en el jueves porque muy probablemente haya volatilidad. El que no se mueve y no sé si es por el exchange, ya lo estoy dudando porque casi no veo Ripple. A ver, vamos, este estoy en... Ah, chinga, ¿no está en Binance? No, o sea, es lo mismo. No se mueve XRP. Está ahorita en... O sea, no hace nada. Ripple ya tuvo su caída y su FOMO contra la demanda. Y ahorita no hace nada a pesar de este mechazo que tuvo hacia la baja. Pero literalmente está en estado de coma. O sea, está aquí pi, 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 pi. A ver si se revive con un piquitos o se muere. Pero, aunque no creo. No creo que se muera, pero pues hay que ver qué es lo que pasa. Vámonos a ver a ADA. ADA tuvo su mechazo groserísimo. Tiene volatilidad, ojo, todavía en gráfico diario. Pero se está deteniendo cerca de los 0.34 centavos de dólar. Y si sigue con esa volatilidad puede dejar un mechazo cerca de los 0.36, máximo 0.43. Vamos a ver a Loquito Chitcoin. No traspasa DOT en gráfico diario. La EMA de 55. Y esto no traspasa los 5 dólares. Y para mí, en los 5 dólares hay que meterle un short. Para que pueda seguir colapsando todo este año. Solana es la que me sorprendió. Traspasó y con volatilidad. Yo creo que por todo este pomo de bonk. Y también tuvo estas jaladas de este Solana. Que ahí ya las anunció Aarón. Pero máximo, máximo los 20 dólares. Y máximo los 30, 25 dólares que pueda subir Solana. Y se me hace mucho. Matic está cerca de la EMA de 55.89. Métale un short por ahí. BNB. Mira, BNB yo creo que le voy a meter otra orden. Porque si estoy ahí. Una orden cerca de los 285, 286. Cerca de la EMA de 200 periodos. Para que me promedie las 3 entradas que ya me dio. Y que vayamos a short, obviamente. Pero bueno. Vámonos a ver qué está haciendo las repos inversas. Vamos a ver qué está haciendo. Nada, todavía estamos en espera. El dólar sigue cayendo. Y pudiera tener o tiene que tener un impulso. Todavía Bitcoin y las principales cripto. El índice del dólar también. Está cayendo. Y vamos a ver la bolsa. Cómo cerraron. Cerraron en verde. Igual están en espera del jueves. A ver qué es lo que pasa. Va a haber dinero fácil. O va a seguir más agresivos a las subidas de tasa de interés. La bolsa china está corrigiendo un poco. Y con tendencia alcista. Ya agarró el oro. Pues ya los que no sepan. El oro ya dio una noticia a Aron. De hecho, ayer de que la tarde me dijo a mí. Y posteriormente de que en unas horas más lo publicó en el grupo de los miembros VIP. Ahí tuvieron ellos la primisa del aviso. Que Peter Schiff, el economista que es reconocido amante del oro. Pues accedió a la entrevista con Aron. Y eso va a ser muy buena entrevista. Y el oro tiene una estúpida tendencia alcista. Porque cruzaron las tres emas con fuerza. Y la ema de 55 ya cruzó la de 200. Y eso indica. De hecho, la cruzó desde el 4 de enero. Y eso indica fuerza alcista. ¿Hasta dónde? Me tengo que ir ahora ahí hasta semanal. Para ver hasta dónde pueda toparse y se perfila. Obviamente, su primera parada son los 2,070 dólares. Obviamente, aquí se está perfilando el oro. Y si lo traspasa. Me tengo que ir a mensual, creo. Si lo traspasa. También creo que voy a analizar el oro en tendencial. O sea, en mensual. A ver qué es lo que pasa. Pero creo que es en máximos históricos. O sea, va a alcanzar máximos históricos. Si traspasa los 2,070 dólares. Por lo que estoy viendo rápido. Va a estar en máximos históricos. Está interesante el oro. Viene una recesión fuerte. Y pues los bancos, los países, los multimillonarios. Se están refugiando en el oro. El petróleo tiene sus mechazos con tendencia bajista. Los bonos de gobierno se están vendiendo un poquito. La libra está nada. Y la bolsa nada. Muy bien. Vámonos a ver qué está haciendo el peso mexicano. MXN. Ah, no. Vámonos a ver primero frente al dólar. Frente al dólar. Aquí está. Vámonos a ver a esta. Y se confirma que va rumbo primero a los 18 dólares. Cosa que no se veía. Vámonos a mensual. Cosa que no se veía. Desde. Desde que. Mira. Aquí empezó a devaluarse del 2014. El peso mexicano. Y pues no se veía esto. Una estabilidad del 2009, 2010. Una estabilidad relativamente. O sea, se mantuvo estable. Desde el primero de octubre. Se empezó a devaluar el peso mexicano. O sea, empezó a ganar terreno. El dólar frente al peso mexicano. Y empezó a dispararse hasta los 25.7 pesos por dólar. Y ahorita está en su resistencia clave. Bueno, va a tocar su resistencia. Pero esta vela. Ojo con esta vela en mensual. Que todavía falta 21 días para que se acabe esta vela. Está agarrando cuerpo. Y si traspasa los 18.9 pesos. Se nos va hasta la EMA de 200 periodos. O quizás puede detenerse en los 17. 17 puntos y tantos. Y por ahí veamos qué pasa. Siempre y cuando. Si me traspasa. Ojo. El peso mexicano. Si me traspasa los 18.9 pesos por dólar. Esto ya no tiene. Bueno. También hay otro ahí. A los 18.4. Por ahí. Pero ya son perfiles de volúmenes un poco débiles. Si agarra fuerza bajista. O sea. Fuerza el peso mexicano. Se nos puede ir hasta los 16 dólares. Se nos puede ir hasta los 16 dólares. El peso mexicano. Y esto. Tápense los oídos. Como dijeron. A los del PAN. A todos los opositores. Tenemos una oposición. Poco analítica. Muy pobre. Nada más critica. Por criticar. No da argumentos concretos. Ni. Razonables. Y dan. Puras nada más. Con lo que diga AMLO. Están en contra. Si AMLO. Se echa un pedo. Ya están criticando. Si AMLO. Se aguanta el pedo. Ya están criticando. O sea. Así de absurdos. Se ven. Y la pobre. La pobre oposición que tenemos. Hasta me da pena ajena. Ver la oposición. En este país. Pero bueno. Déjenme busco el real. Para que no se haga más. Más largo. Este video. Listo. Miren. Es que lo estaba. Analizando. En diario. Con la publicación. De Twitter. Que lo hice de aquí en la mañana. Si no me sigues en Twitter. Siempre dejo la descripción. De mis videos. Mi Twitter. Por si gustan. Seguirme. En mensual. De hecho. Sigue siendo. Una tendencia alcista. El dólar. Frente al real brasileño. En tendencial. A comparación. Del peso mexicano. Ojo. En mensual. Que ya está teniendo. Tendencia bajista. El dólar. Y nos vamos a ir. A gráfico. Diario. Que fue. Esta caída. Que fue el intento. Golpe de estado. O todas las. Protestas. Que están teniendo allá. En Brasil. Que quieren. Que regrese Bolsonaro. O el que apoya. A Bolsonaro. Y los que quieren. Que es. Pues. Se legitimice. Más. A un Lula. Y. Pues. Por lo que se ve. Está cómodo. El gobierno. De Estados Unidos. Porque. Pues. Como todos saben. El que domina América. Por ahora. Es Estados Unidos. Aunque. Pues. Ya está metiendo ahí. China. Ya está más cerca. De acá. Pero. Por lo pronto. Ve bien. O quieren a Lula. En el gobierno. No sé de política. De brasileña. No estoy empapada. En eso. Nada más. Lo que veo. En la. Gráfica. Ok. Pero pues. Las gráficas. Es. O sea. Se ve cuando. Hay. Manipulación. Perdón. Y se ve. Cuando. Algo. O. El poder. Económico. Está a favor. Y las gráficas. No te mienten. Cualquier político. Te puede. Decir. Circo. Marioma. Y teatro. Todo. Te pueden hacer. Pero las gráficas. Muy difícil. Te puedes mentir. Lo puedes manipular. En el momento. Pero ves. Ves la manipulación. Grosera. Ves. Ves los mechazos. Ves esta manipulación. O ves. La este. Volatilidad. Que hay. De. Indecisión. Y eso. Las gráficas. Es lo que. Es lo que. Me gusta. No te pueden mentir. Porque son datos. Duros. Como se está moviendo. El poder económico. Y pues. No te mienten. Mientras. Tú veas. La gráfica. Y una tendencia. Mientras diga. Un político. U otro. Y tú sigues. Viendo lo mismo. No va a pasar nada. Aunque diga. Cualquier cosa. Pero pues. Nuestra siguiente parada. Para el real brasileño. Serán en 5.19 reales. Frente al dólar. Y de ahí. Puede. Me están. Marcando. Espérenme. Listo. Ahí me tardé. Unos 5 minutos. En la llamada. Pues. Esperemos. A ver. Si agarra fuerza. Todavía. El real brasileño. Frente al dólar. Y si es así. Pues. Eso significa. Que hay. Estabilidad. Aunque no parezca. Estabilidad económica. Más que nada. En Brasil. Ya la. Ya la estabilidad social. Pues. Eso es. Otro cuento. O otro cantar. Pero bueno. Espero que. Les sirva. Educativo. Estos videos. Si les gustó. Comparten. Denle like. Y pues. Para que lleguemos. A más personas. Hasta luego. Linda tarde. De la llamada. De la llamada.